En definitiva, este sería nuestro calendario vivencial, lo hemos dividido en dos secciones, todo lo que se refiere a Ovi, la época de la abundancia y Naitiak, la época de la baja producción, es decir, no hay productos en sí. Entonces, Ovi parte desde el mes de febrero y recorre hasta el mes de julio, mientras que Naitiak empieza en el mes de agosto y recorre hasta el mes de enero. Si podemos observar, el movimiento es en el sentido horario. Voy a hacer un zoom para ir analizando término por término. Bueno, hemos partido desde el centro, la unión de los dos dioses, Uvi y Naitiak, el dios de la abundancia y de la escasez. Entonces, enero, ¿qué comprende el mes de enero? Etza, el espíritu de la casa y dueño de los animales. Esto comprendería lo que es enero, febrero y marzo. Para Tzunqui le hemos designado lo que es abril y mayo, el espíritu del río, dueño de los peces. Tzakaim hemos destinado los meses de junio y julio, el espíritu de la selva, el trabajo y el valor. En los meses de septiembre y agosto, agosto y septiembre tenemos Anuncui, el espíritu de la tierra y el cultivo. Por otro lado, hay un punto, tenemos el espíritu de la guerra y la paz. Si podemos observar, hemos diseñado un triángulo que contempla los tres ejes direccionales de la forma de convivir, como es la complementariedad, la corresponsabilidad, la reciprocidad. En esta parte tenemos la relación calendario gregoriano, la relación calendario Shua, desde la perspectiva de la cosmovisión Shua. Empezando con Etza, que es enero, y en este sentido. Yurang, perdón, Nase, Tuntiak, Yumi, Tzunki, Shekem, Ayunpum, Namur, Nunkui, Esad, Yangquam. Y al tener esta visión, podemos darnos cuenta que nuestro calendario desde la óptica de la cosmovisión Shua es cíclico, es decir, no se observa en una forma lineal como se tiene acostumbrado desde la concepción occidental. Más bien, la concepción Shua parte de los cíclicos, es decir, vuelve a empezar. Esto es una continua rueda, pero sin embargo se cumplen ciertas características que se comparten cada año. Empecemos con enero. Por ejemplo, en lo que es la producción, hemos hablado sobre la cosecha del maíz. En lo que se refiere a la convivencia, a lo sociocultural, hablamos de la cosecha del muquín. En lo que hablamos de la religiosidad, hemos considerado las curaciones del mareo, pero no tengo buena pronunciación, disculpen eso, Sentí. En lo que se refiere a la interpretación de las señales de la naturaleza, tenemos el canto del gallo. Y en lo que se refiere al concepto como institución, tenemos la celebración de San Juan Bosco y la celebración de Shuar Exawantri. En ese sentido, partiendo de esa misma lógica, tenemos a febrero, limpieza de la Shuar Aja, que es muy importante ya que si no se realiza esto, nuestra producción puede decaer y por lo tanto habría menos alimento para la cooperación. La óptica de la visión Shuar no se basa en la venta, se basa más bien en la cooperación, en el compartir dentro de la comunidad. Tenemos los socioculturales, tenemos la época de la hueca Yarush, tenemos en la parte de aquí arriba, bueno, disculparán, se han movido esta misma parte, tenemos la tunacarama, el canto del gavilán y los exámenes y vacaciones quimestrales en esta parte, lo que es febrero. En la parte de marzo tenemos época de reproducción, en esta parte, por lo general las aves, los animales, las tienden a la reproducción, entonces es una época muy importante para la cosmovisión Shuar. También le hemos considerado la construcción de la casa Shuar, que es un aspecto muy relevante dentro de la comunidad. En este mes, continuando, en este sentido tenemos la celebración de la Zanza, desde la óptica de la naturaleza y sus señales tenemos a Enza Otma, el sol y la lluvia, y para dentro del contexto pedagógico tenemos el Día de la Mujer y la participación estudiantil. Seguimos con Abril. Hemos considerado la reproducción de las aves, como acto sociocultural hemos considerado la construcción de las erbatanas, un aspecto muy importante dentro del contexto social, ya que en ella se reunía el mayor con sus descendientes para compartir ese conocimiento. Tenemos la toma de la ayahuasca, o la bebida, la producción de la bebida de la ayahuasca, y el arco iris con sus diferentes interpretaciones. Tenemos, dentro de la pedagogía, tenemos los ritos espirituales o los retiros espirituales destinados a lo que es la celebración de la Semana Santa. Como al ser una institución intercultural, bilingüe, fiscomisional, hacemos énfasis en ese concepto de recalcar el valor de la religiosidad dentro de nuestro contexto educativo. Por acá, en mayo, tenemos la maduración de los tubérculos, tenemos la gastronomía, fiesta de la chonta, el vuelo del chirpipi, y la celebración de María Auxiliadora. Una fiesta muy importante dentro de la religiosidad institucional. En junio tenemos la limpieza de la aja. Continuando, si nos fijamos, que está a los tres meses, otra limpieza para dar mantenimiento. Tenemos la elaboración de la chicha, tenemos una celebración muy importante como es la mujer tabaco, el vuelo del Okukui, y la Unaminga por la educación, en busca de mejorar cómo estamos como institución. A veces, la presentación de nuestra institución es importante dentro del proceso de reconstrucción de los valores del estudiante. En julio tenemos siembra de productos de ciclo corto, tenemos una época de cacería, recalcando este aspecto, aunque hay que considerar que muchos de estos aspectos se dan en todo el año, pero sin embargo, en estos meses queremos como institución revalorizar esos aspectos tan importantes dentro de la cosmovisión shuar. Tenemos el ritual de la culebra, estímulos nerviosos, a veces hay situaciones que nosotros le interpretamos dentro de nuestra cultura, dentro de la cultura shuar como algo relevante que puede generar premoniciones o ciertas situaciones que uno tiende a interpretar, y tenemos los exámenes y vacaciones quimestrales ya del segundo quimestre. En el mes de agosto tenemos limpieza y siembra de productos, el tambirush, huangmu, cosecha de las larvas comestibles, tenemos también un ritual de energización, la mala señal del elmoscarrón, como es considerado, tiene una interpretación, y vacaciones de los estudiantes, esto sería para el mes de agosto. En el mes de septiembre hemos considerado la época del kuah, cosecha de ijiachu, tenemos la toma de la guayusa, a veces la interpretación, qué pasaría si es que una planta de yuca se parte, entonces si tiene una interpretación, hemos considerado el fracaso de la yuca, y como aspecto pedagógico, inicio de clases y el juramento a la bandera. Seguimos en el mes de octubre, tenemos la alfarería shuar, época de huek y arush, enseñanza de la ANE, el canto de la Valdivia, y otra minga institucional, es decir, para favorecer los principios de nuestro sistema educativo. En el mes de noviembre hablamos de la comercialización de productos, pesca comunitaria, absorción del humo, del tabaco, el aullido del perro, qué significa esto, el día de los difuntos y el día de la bandera. En el mes de diciembre tenemos la elaboración de la cestería, cosecha del palmito, bebida de datura, el trinat del picaflor, qué significa este trinat, celebración de María Inmaculada y navidades. Y en el mes de enero, cerrando con la época del maíz, tenemos la cosecha del maíz, cosecha del mucuín, curación del mareo, el canto del gallo, la celebración de San Juan Bosco y la celebración de Shoah Ratzawandri, cerrando el año. Como ustedes pueden observar, UV hace relación al cosmos, espacio, los astros, el aire, mientras que Naitiak se centra en la tierra, el fuego, el agua, Iqiam, comunidad. Esto sería lo que se refiere a la construcción de nuestro calendario vivencial desde la óptica de la unidad educativa intercultural bilingüe fiscomisional ETSA. Algo más que les pueda compartir. Bueno, básicamente desde mi aspecto personal fue una gran experiencia, ya que se tenía que vincular, al menos yo como mestizo, con una cultura que está afín con nuestras comunidades como la cultura Shoah y en la construcción de esto he aprendido muchas cosas y he tratado de comprender y analizar nuevos conocimientos para mi aprendizaje interior.